Mucho gusto, soy Patricio Sandoval, soy profesor de Neurología de la Contificia Universidad Católica de Chile y agradezco la organización por esta invitación. En esta oportunidad me han pedido que desarrolle el tema de la engeopatía y amiloía cerebral en torno a una pregunta bien concreta. ¿Qué tanto representa esta un riesgo para la salud cerebrovascular? Vamos a dar una definición, a hablar sobre la anatomía patológica, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas e imaginológicas, los criterios diagnósticos recientemente actualizados, las implicancias de ella en el uso de antitrombóticos y si es que hay un tratamiento para estos pacientes. La engeopatía amiloide cerebral es una enfermedad vascular cerebral asociada al envejecimiento, caracterizada por el depósito progresivo de amiloide beta en las paredes de vasos de pequeño calibre de la corteza cerebral y leptomeninges, no al compromiso profundo o a sustancia blanca. El cerebelo o la esposa posterior se pueden afectar de forma más tardía. Característicamente con la tensión del rojo congo, en los estados avanzados podemos ver el depósito del amiloide en la capa muscular y cómo ésta se termina separando del endotelio, dando este aspecto característico de doble cañón o de un vaso dentro de un vaso. Y también con el característico aspecto en la luz polarizada del rojo congo y con la hiperrefrigencia. Hay grados con respecto a la severidad desde cómo el amiloide se va depositando en la lámina basal de la capa muscular sin alterar su estructura para posteriormente irla reemplazando en la capa muscular por el depósito de amiloide para que luego ésta se vaya fragmentando, perdiendo su continuidad hasta que finalmente hay focos de necrosis fibrinoide, se separa completamente del endotelio y suceden estos leaks o filtraciones donde pueden haber micro hemorragias o hemorragias ovulares. Vemos de nuevo cómo en las etapas avanzadas podemos ver este aspecto de un vaso dentro de un vaso. Esto tanto en la corteza como en las leptomenigias. Con respecto al calibre afectado hay distintos tipos y esto ha ido aumentando el entendimiento a este respecto y hoy día ya no hablamos solo de dos tipos, sino que prácticamente de tres tipos de angiopatía amiloide cerebral. Hay compromisos, por cierto, electromenigio, cortical, pero también hay capilar. Cuando hay compromisos de capilares, que se conoce como la angiopatía amiloide tipo 1, ésta se asocia fundamentalmente con enfermedad de Alzheimer, mientras que los fenotipos, mientras más compromiso electromenigio y superficial hay, aumenta el riesgo de sangrado. Se asocia también a compromisos de arterias o vasos penetrantes cortos en la corteza, desde la superficie a la profundidad. Y todo esto lo llamamos hoy angiopatía amiloide cerebral esporádica, para separarla de aquellas formas de Países Bajos o Islandesas que son hereditarias. Así, la angiopatía amiloide capilar o tipo 1, como dijimos, se asocia más con demencia y atrofia cortical. Y tenemos la tipo 2, que hoy día también se ha ido separando, en vasculopatías asociadas a la angiopatía amiloide, en aquellas en que predomina la necrosis fibrinoide, con las micro-licks, en que hay esiderófagos como marcadores de fagocitos, de la hemocidrina que se va filtrando, del metabolismo de los huevos rojos que han filtrado por la pared, y la extravasación de esto. Mientras que en las formas en que hay macro-licks, donde hay disrupciones mayores en la pared vascular, vamos a ver hemorragias lobulares, en estas micro-hemorragias y en las otras hemorragias lobulares. Por supuesto, amplia superposición, pero estos fenotipos patológicos son los tres principales. La enfermedad va progresando no solo en términos de anatomía patológica en la pared del vaso, como hemos ido viendo en los slides anteriores, sino que también hay una progresión topográfica, iniciándose en glóbulo occipital, temporal, y extendiéndose de ahí hacia paredal y frontal. Con respecto a la epidemiología, y para ir redondeando números para recordar, recordar, en mayores de 60 años, en aquellos con Alzheimer, 80% tienen, en la población general, sobre 60 años, un 40%, en aquellos adultos mayores cognitivamente normales, 30%, en los que han tenido una hemorragia intracerebral, cualquiera sea su ubicación, un 30%, y en aquellos que tienen hemorragias lobulares, un 50%, es decir, es una condición prevalente. No obstante, esta se superpone con otros fenotipos de envejecimiento cerebral. Ya vimos, ¿no es cierto?, asociación con enfermedad de Alzheimer, pero también, al ser la gran factor de riesgo fundamental para enfermedad de pequeño vaso hipertensiva, él también se superpone con ellas, ¿no? Por lo tanto, uno puede encontrar un mix de estos, de los pacientes, 50 a 80% de los pacientes con hemorragias asociadas a angiopatía, amiloidia, son hipertensos. Día de 30, pueden tener una filtración auricular, etc. O sea, estos pacientes, ciertamente, por obvio que parezca, pero también tienen patologías propias de esos factores de riesgo vasculares clásicos. Así, podemos tener esta superposición, el defino tipo en que se comparten factores de riesgo, como lo pueden ser, ¿no es cierto?, el envejecimiento o los alelos APOE4, que también son los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer, de apolipoporteína E. Entonces, él tenemos aquí en el centro el fenotipo de angiopatía amiloidia esporádica con todas sus distintas manifestaciones clínicas y marginológicas que se superponen, ¿no?, con el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, y se superponen también con, por ejemplo, en microhomorragias e infartos lacunares profundos propios de la enfermedad hipertensiva. De nuevo, el fenotipo 1, el envejecimiento de amiloidia, más cercano a la enfermedad de Alzheimer, y el leptomenigio, ¿no es cierto?, más a las manifestaciones hemorragias. En la fisiopatología, hoy día es clave entender el rol del sistema glinfático en el inclinis de beta-amiloidia, ¿no? Y al haber una alteración en el inclinis de este, se van acumulando, y esto genera, ¿no es cierto?, que la enfermedad vaya progresando. Es decir, tenemos una alteración en la limpieza, en el drenaje, en el clearance del beta-amiloide, el cual se va depositando en la pared y va haciendo que esta mal funcione. Es decir, hay una alteración en la vasoreactividad, el tono muscular se afecta, pero el compromiso es de la capa muscular, esto va condicionando las manifestaciones que ya veremos, ¿no es cierto?, y al afectarse la pared, ¿no es cierto?, y la estrecha relación que esta tiene con el sistema glinfático, hace que se acumule más amiloides cayendo en el círculo vicioso. Es decir, se altera el clearance de amiloide, se genera la engeopatía amiloide, se altera la fisiología evascular, mayor alteración del clearance. Por lo tanto, hoy día se entiende la engeopatía amiloide cerebral como una micro engeopatía por falla en la eliminación de proteínas, en este caso el beta-amiloide. Esta es una arteriola sana, esta es una arteriola enferma, vemos, ¿no es cierto?, en rojo cómo se va depositando gradualmente el amiloide, ¿no es cierto?, vemos en verde el músculo cómo se va perdiendo y esto lleva a una alteración en la vasoreactividad, hipoperfusión, sobre todo en la sustancia blanca, pero también en la corteza, y filtraciones, pérdidas de continuidad estructural dentro de la pared vascular, en lo cual condiciona las micro hemorragias y las hemorragias lobulares. Así, las manifestaciones clínicas fundamentales son la hemorragia lobular espontánea, los llamados episodios focales neurológicos transitorios, que es el nombre que hoy día se le da a los amiloide spells, deterioro cognitivo y demencia propiamente tal y otras como son las formas inflamatorias. Las manifestaciones imagenológicas podemos sistematizarlas en corticales y profundas o hemorragicas y no hemorragicas. La hemorragia y la hemorragia no solo tiene manifestaciones hemorragicas. De las corticales es lo más típico la hemorragia lobular con sus prolongaciones digitiformes, eventualmente con satélite, con extensión hacia la superficie, ¿no es cierto?, con hemorragias subaracnoideas, con, ¿no es cierto?, en sus formas crónicas con siderosis cerebral superficial, micro y hemorragias, ¿no es cierto?, adyacentes a la corteza cerebral, puede haber atrofia, atrofia cortical global, ¿no? Y dentro de las manifestaciones, ¿no es cierto?, en profundas tenemos los espacios perioculares prominentes y la alteración en la sustancia blanca que actualmente han cobrado mucho valor, incluso se han incorporado recientemente en los criterios de Boston. Hay también lesiones isquémicas, microinfartos corticales suelen ser aislados, pero cuando son múltiples son más sospechosos de una forma inflamatoria de la hegepatía amiroide. Si tenemos la hemorragia lobular, en este caso con sus prolongaciones vigíliformes, se extiende un poco la superficie, micro hemorragias lobulares, siderosis cerebral superficial, en este caso multifocal, una hemorragia sobrenodida en la convexidad característicamente en el surco central que es el lugar más común donde suceden, microinfartos corticales, hiperintensidad en la sustancia blanca que pueden ser en marchas, salpicados y hay el compromiso posterior que es bien bien sugerente de angepatía amiroidea en este contexto. Los espacios perioculares permanentes que son el reflejo de la alteración en el clearance del betamiloide por disfunción del sistema linfático y la atrofia cortical que si bien es más en específico pero también se asocia como vemos sobre todo en algunos fenotipos. Un metanálisis recientemente publicado con más de 7000 pacientes prácticamente la mitad tenía micro hemorragia casi el 60% tenía espacios perioculares prominentes casi el 50% es hiderosis cerebral superficial 44% hemorragia lobular infartos laculares corticales ¿no es cierto? estos microinfartos también un 30% 50% alteración cognitiva y estos episodios transitorios focales casi el 50% o sea es decir es una enfermedad leomórfica en sus manifestaciones clínicas y más genológicas pero estas son muy frecuentes en términos de consenso para definir qué entendemos por micro hemorragia son estas lesiones hipointensas ¿no es cierto? negras que se ven en la secuencia sensible a sangre en el estudo gradiente y susceptibilidad en resonancia o boideas o redondas en forma de bordes bien definidos pequeñas donde lo pequeño hasta la fecha no nos hay consenso y que deben estar rodeadas por parénchima al menos en el 50% para distinguir en algunos vasos por cierto el endos poloido daño son el difuso y otros confundentes embolidas grasas las micro hemorragias ¿no es cierto? pueden tener este patrón el ovular propio de la engepotía de meloida los cuales como vimos se asocian con otros marcadores de versus aquellas micro hemorragias profundas ¿no es cierto? más de ganglios basales que son propias de enfermedades vasculares asociadas de la tractora de microclásicos que también tienen sus propios marcadores aquí vemos ¿no es cierto? en este como mapa de calor ¿no? como comparando las micro hemorragias en engepotía de meloida versus factores de arco clásico suelen ser más más corticales por cierto y más posteriores más corticales y más posteriores versus más profundas en hipertensión aterosclerosis las micro hemorragias ¿no es cierto? se producen ¿no es cierto? por la presencia de productos de la lisis de los huevos rojos ¿no es cierto? que han sido extravasados por estos micro leaks por la alteración estructural de la pared vascular que está dañada ¿no? aquí tenemos los hidrófagos y la hemociderina y recordar que ¿no es cierto? estas se ven solo en la secuencia sensible a sangre donde el blooming hace que se vean más grandes y que en susceptibilidad al blooming es aún mayor la hemorragia intraparenquimatosa corticosuncortical que llamamos el ocular mayor en el lóbulo occipital y temporal posterior mayor en las formas más severas ¿no es cierto? como el de esperar ¿no es cierto? hay más alteración en la pared vascular mayor con el uso de antitrombóticos frente al trauma menor recurren cerca de 7-10% al año mucho más que la forma hipertensiva profunda se asocian a deterioro en neurológico cognitivo progresivo y tienen otras características que lo deben hacer sospechar como la coexistencia con hemorragia sobre la hemioidia arrasamiento sutural las prolongaciones digitiformes o la presencia de hemorragia satélite en la periférica la recurrencia como decíamos es muy superior de la hemorragia hemiloidia versus las formas no hemiloidia ¿no? 1.1 el HR 7.89 en este meta-análisis factores de riesgo para recurrencia haber tenido una hemorragia anterior tener más de 5 en micro hemorragia tener esta alteración de la sustancia blanca adyacente a la parte posterior de los ventrículos cerebrales el uso de antiplaquetarios aumenta casi cuatro veces el riesgo de recurrencia en pacientes que cumplen el criterio de hemorragia de hemorragia de hemorragia hemorragia estos estudios se hicieron sin considerar a la siderosis cerebral y en pacientes con siderosis que no han tenido hemorragia la probabilidad de hemorragia incidente es muy superior ¿no es cierto? de mantenerse en este caso libre de hemorragia cuando hay siderosis hoy día se le da mucha importancia a la siderosis es general superficial por haber incorporado los criterios de Boston el modificado y aumenta más de cuatro veces el riesgo de hacer una borragia lobular los episodios neurológicos focales transitorios los antiguos amiloid spells ¿no? se ven 30, 40 5% de los pacientes con angiopatía amiloidia van a presentar algún evento de esto pueden ser síntomas positivos o negativos donde característicamente está esta migración o marcha ¿no? 1% de los AIT se estima que pueden ser secundarios a angiopatía amiloidia lo cual es importante con respecto a la indicación de antitrombóticos son con electroencefrogramas en negativo no obstante pueden responder a anticonvulsivantes hoy día la recomendación es tratarlos con anticonvulsivantes pero no más allá de 6 meses ya que suelen extinguirse espontáneamente hay elementos discriminadores que permiten hacer sospechar que este episodio focal ¿no es cierto? es de naturaleza asociada a angiopatía amiloidia y no a un isquemia transitoria pero realmente tal cuando son recurrentes cuando son síntomas sensitivos cuando hay migración cuando hay marcha ¿ok? estos son los tres principales elementos que nos pueden hacer sospechar con respecto a la duración si bien 44% duran menos de 6 minutos pueden durar hasta 3 horas tranquilamente ¿ok? en obstante claro si es muy breve y repetido uno también tiende a sospecharlo más ¿no? sobre todo y ciertamente con imágenes compatibles hay un síndrome que es el quiroral ¿no es cierto? de compromiso de la mano y labial que es de los más característicos cuando se repite la fisiopatología de estos tiene que ver habitualmente con hemorragias en la superficie hemorragias esobracnoidias ¿no es cierto? que evolucionan luego a siderosis donde la lice de los huevos rojos va a provocar una alteración funcional en la corteza a la manera de corriente de depresión propagada donde el yon potasio probablemente es uno de los principales encatillantes de esta depolarización la hemorragia surcal es el principal encatillante de estos eventos y hay que ir a buscarla con lupa porque a veces son muy sutiles ¿ok? casi 60% de los eventos neurológicos focales transitorios tienen una hemorragia surcal y 83% de estos pacientes en la resonancia tienen siderosis el riesgo de hemorragia futura es bastante alto de hemorragia locular es bastante alto en estos pacientes y oscila entre el día a 20% ¿ok? y usar aspirina aumenta el riesgo de hemorragia recurrente en estos casos pacientes que cumplen criterios de angiopatía amiloide y hacen un evento neurológico focal transitorio así que es muy importante poder discriminar para reducir el riesgo de hemorragia al abstenerse de indicar antiplaquetario también pueden observarse lesiones isquémicas en la contesa cerebral en relación a los eventos neurológicos focales transitorios generalmente son en la continuidad en la cercanía de la hemorragia surcal ¿ok? si bien pueden ser múltiples la multiplicidad tiende a sugerir que haya una forma inflamatoria de angiopatía amiloidea como esto el trastorno cognitivo tiene varios ejes por supuesto mientras más hemorragia y mientras más carga no cierto secular lesional hay mayor alteración cognitiva ya vimos la superposición con enfermedad de Alzheimer sobre todo los fenotipos CA1 con compromiso de los capilares y también existe la neurodegeneración asociada a la angiopatía amiloidea que no guarda relación directa con ninguno de estos otros dos ejes y esto tiene que ver con la hipoperfusión crónica sobre todo la sustancia blanca la alteración de la vasoreactividad la carga de lesiones de sustancia blanca el aumento de volumen de los espacios perivasculares desconexión no cierto por daño en la sustancia blanca y por cierto de las formas inflamatorias en que se acelera el daño entonces tenemos alteraciones cognitivas por superposición con la enfermedad de Alzheimer aunque el amiloide que se deposita distinto el uno del 40 al otro del cortado el 42 pero como vimos todavía de superposición penotípica en la patología incluso entonces esta neurodegeneración asociada tiene que ver con la alteración de la fisiología vascular y el daño en la sustancia blanca además del daño por la hemorragia además de la coexistencia con anatomía patológica de Alzheimer aquí vemos el placa senile coexistente con la alteración característica de la tensión de rojo común la demencia aumenta conforme ocurren hemorragias lobulares incidentes ok y principal factor de riesgo para imagenológico para hemorragia lobular incidente en la resencia de siderosis cortical o sea hemorragias no es cierto no lobares tienen menos daño cognitivo aunque más mortalidad y las hemorragias lobulares asociadas a amiloides menos mortalidad pero más daño cognitivo novedades o nuevas técnicas no es cierto de resonancia que permitió no es cierto conocer mejor la anatomía y en parte de ello también la fisiología del cerebro y la corteza de sustancia blanca han sido incorporadas a los criterios de Boston de las formas definitivas no es cierto sustentadas por patología y la probable sustentada por patología pero en las formas probables y posibles se han ido agregando otros elementos en los criterios modificados en 2017 se agregó la siderosis superficial que como ya hemos visto muy importante y los criterios publicados recientemente hace un mes de los criterios de Boston 2.0 se agregaron nuevos marcadores esta vez de sustancia blanca y son los espacios perivasculares prominentes y con cierto la hiperintensidad en forma de manchas más de 10 manchas en la sustancia blanca así los criterios de Boston modificados tenían una sensibilidad de 64% en el estadístico C de 0.8 y con los criterios actuales se mejoró la sensibilidad sobre todo se mantuvo la especificidad y mejoró por lo tanto el estadístico C entonces incorporando alteraciones o hallazgos no hemorrágicos de sustancia blanca mejora la sensibilidad de los criterios de la lo cual es útil para la toma de decisiones clínicas como hemos visto por ejemplo para los antitrombóticos no vamos a alcanzar a hablar sobre las angiopatías inflamatorias pero son a su vez todo un mundo muy interesante desde la inflamación relacionada a la angiopatia amiloide la vasculitis y los áreas de todas estas anormalidades relacionadas a la amiloide que se ven en las terapias que se han ido implementando de anticuerpos monoclonales para la enfermedad de Alzheimer si no tenemos resonancia podemos usar los criterios de Edimburgo los criterios de Edimburgo es así el considerado el fenotipo de apolipoprotetina se simplificaron eliminándolos y considerando solo las proyecciones digitiformes y la presencia de hemorragias sobre la amiloide como los elementos discriminadores con relativa buena sensibilidad y especificidad aunque el estadístico claramente tiene un peor desempeño en la práctica hoy se considera indispensable el uso de resonancia para el diagnóstico y la categorización del riesgo del perfil de riesgo que tiene ese paciente hay formas como vimos mientras más siderosis más el micromorragia en la corteza más hemorragia sobre la amiloidea esos pacientes tienen más riesgo de hemorragia elogura recorrente en ese mismo contexto el uso de antiplaquetarios estos son pacientes no que cumplan criterios de angiopatía en amiloidea pero el estudio RESTART estudió randomizado qué pasaba si usábamos antiplaquetarios o reiniciamos antiplaquetarios en pacientes que habían tenido una hemorragia y la verdad es que no aumentó el riesgo de hemorragia recorrente ni siquiera en el subgrupo de hemorragias loculares insisto son pacientes que no cumplían criterios de angiopatía en amiloidea otra cosa son los pacientes que requieren de tratamiento anticoagulante en estos pacientes hay que hacer junto al cardiólogo una muy estrecha análisis de riesgo beneficio por ejemplo el ejemplo más clásico de los pacientes con frilación auricular hay que ver cuál es su perfil de riesgo de embolía o de embolía recurrente y al mismo tiempo en base a las imágenes ver cuál es el riesgo de sangrar que este paciente tiene donde la presencia de sidilosis cerebral superficial es el mayor riesgo junto con más de 10 microhemorragias o sea si el paciente es de bajo riesgo eventualmente se podría antipopular y de preferencia con directos como la que saban que claramente tiene menos hemorragias cerebrales que los antagonistas de vitamina K mientras que ese 10 es de muy alto riesgo por presencia de sidilosis multiclocal ya tuvo un hemorragia tiene más de 10 microhemorragias estos pacientes podríamos ofrecerle un cierre de la orejuela si reiniciaron o no antipopulantes orales después de una hemorragia intracerebral de nuevo son pacientes no que cumplían criterios de angiopatía en amiloidia pero habían tenido una hemorragia intracerebral y se vio que reiniciar los antipopulantes reducía los eventos trombóticos y no aumentaban significativamente los eventos hemorragios hizo un metaanálisis de estudios observacionales en todo caso no es un estudio randomizado ciertamente y al ver el subgrupo o el subanálisis de las hemorragias lobulares versus no lobulares no hubo mayor diferencia es cierto es un estudio que han dado buscando otra cosa hizo un estudio observacionales ¿qué hacemos con pacientes que no cumplen criterios de angiopatía de amiloidia pero que tienen resonancias con hemicromorragia corticales múltiples y tienen riesgo de ACV y por lo tanto riesgo de mitigación de antitrombosis aquellos que tienen hemorragia estrictamente en el ovular claramente tienen mayor riesgo de hacer eventos hemorrágicos lo mismo aquellos que tienen más de 5 hemicromorragias y por lo tanto en ellos hay que hacer un análisis en riesgo de beneficio balanceado muy muy preciso y estricto muy caso a caso ha habido controversia también con respecto al uso de estatinas sabemos que aumentan el riesgo de hemicromorragias el ovular y han llegado autores a hacer recomendaciones como de que debieran evitarse esto ciertamente tampoco ha sido estudios randomizados pero nos ponen un warning de que a lo mejor tenemos que ser menos entusiastas en bajar mucho el target de LDL en pacientes con resonancias con micromorragias o que cumplan derechamente el criterio de angiopatía amiloide con respecto a la trombolisis intravenosa la verdad es que la presencia de micromorragias si no aumenta el riesgo de hematoma parenquimatoso pero no de hemorragia sintomática ahora si hacemos análisis cuantitativo con más de 10 micromorragias si aumentan el riesgo de hemorragia sintomática donde no hay diferencia con respecto a la distribución si son lovulares o corticales y hay impacto además en el outcum funcional a 3 y 6 meses por lo tanto hoy día si bien no hay contraindicación sabemos que estos enfermos tienen peor outcum lo mismo con la trombectomía mecánica este estudio publicado el año pasado encontró peor el resultado funcional en pacientes con angiopatía amiloide incluso ajustándolo por la edad en obstante no fue expensa de más eventos hemorrágicos se ha dicho que probablemente a lo mejor fueron hemorragias un poco más tardías en fin pero no queda todo claro el por qué fue el peor outcum funcional pero fue lo que se observó finalmente con respecto a cómo tratar a estos pacientes si hay alguna estrategia de prevención secundaria su análisis del estudio PROGRESS de perindopril mostró que aquellos que habían tenido hemorragias intracerebrales probablemente amiloideas la baja en la presión reducía el riesgo de hemorragia recurrente por lo tanto se recomienda tratar la hipertensión la cordial guía en estos pacientes y ser estricto en ello puesto que efectivamente podría tener un beneficio no se ha demostrado que bajar la presión disminuye el riesgo de hemorragia e incidente pero esta es una análisis del PROGRESS muestra que bajar la presión disminuye la hemorragia recurrente en pacientes con angiopatía y melodía cerebral finalmente como conclusiones la angiopatía y melodía es una vasculopatía de pequeño vaso cortical y leptomeningia asociada al envejecimiento que es prevalente y heterogénea probablemente son varias condiciones que se superponen donde además hay superposición por otros fenotipos de envejecimiento cerebral como enfermedad de pequeño vaso asociada a la hipertensión y enfermedad de Alzheimer respondiendo a la pregunta hay un alto impacto clínico por la asociación con hemorragia cerebral y demencia donde la resonancia es fundamental para el diagnóstico y la categorización de riesgo en estos casos cuántas micromorragias hay siderosis los nuevos marcadores imaginológicos mejoran la sensibilidad diagnóstica y esto es relevante porque el diagnóstico de esta condición impacta en la toma de decisiones sobre antirrobóticos como hemos desarrollado en esta presentación su presencia no contraindica terapias de repercusión pero se asocia a peor el resultado y bajar la presión arterial podría reducir la hemorragia intracerebral recurrente muchas gracias y voy a dejarles mi correo para cualquier duda que pueda responder por ese canal hasta luego